de los pools, toda esa parte de JIT, con usted he aprendido más rápido, creo que con otros videos de JIT, porque se complican mucho. De usted, por ejemplo, la práctica que hizo, por eso que a mis amigos, algunos que quieren aprender o dos, les estoy recomendando su curso, porque tiene la dinámica para poder enseñar y más que todo es muy práctico. Claro, esa es la clave, fíjate Juan Carlos, ya te digo yo, invertí en bastantes cursos en Udemy, bueno, y con otras empresas también que contratamos en su día para que nos formen. Todo es mejorable, o sea, nada está hecho perfecto, siempre lo puedes mejorar, pero aún así pienso que los cursos fueron enfocados desde un principio, solucionando ese problema que yo tuve al inicio, es decir, no quería complicaciones, quería que las cosas se hagan fáciles y que toda la gente lo pueda usar, o sea, no necesitaba ser un súper técnico, súper dotado para que puedas hacer un curso de Odu, y yo sabía que eso es posible, entonces pensé que la practicidad es lo que le faltaba a todos los cursos, pues que, que en los cuales yo me había formado, ¿no? Entonces, por eso, qué bueno que ahora, pues a ti también te, o sea, compartas esa opinión y, y te, y te esté yendo bien, porque esto es lo importante. A mí la satisfacción, Juan Carlos, es que ustedes aprendan y que le saquen rendimiento toda esa inversión que han hecho en el curso. Ahí, para mí es un triunfo, de lo contrario, no, no me siento bien, pues cuando una persona invierte en algo y no, y lo deja a medias. Por eso yo también les, les hago hincapié en que practiquen mucho, esa es la clave. Puedes tener el mejor curso, pero si no lo practicas, es, es un desperdicio. Así es, ingeniero. Ahora, por ejemplo, el día cinco, si no me equivoco, sí, el cuatro, el cuatro de marzo, por ejemplo, está llegando Odo a Lima. ¿Ah, sí? Es un evento que me llegó mi correo, me invitaron. ¡Gracias!